¿Y qué pasa en la provincia de Santa Fe, donde también se declaró la emergencia sanitaria? Y estamos en comunicación con Oscar Paredes, él es colega periodista de LT10. Muchísimas gracias por atendernos, buenas noches. Hola, Evangelina, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Concretamente, bueno, nos interesa conocer qué tipo de medidas ha tomado el gobierno provincial en Santa Fe. Bueno, en adhesión a lo que tiene que ver con la medida que ha dispuesto el gobierno nacional, la provincia de Santa Fe, por supuesto, que adhirió a ese decreto, formulando un decreto provincial, donde se suspenden todas las actividades que tienen que ver con espectáculos, sean públicos o, bueno, o privados, y sobre todo si son justamente organizados por la provincia de Santa Fe, directamente quedan suspendidos. Y dio la potestad a cada uno de los municipios o fórmulas de la provincia que bajen la misma normativa para los eventos que tengan que ver también con la ciudad. Por lo tanto, desde este mediodía se conoció también que la Municipalidad de Santa Fe ya decidió a los boliches que durante 20 días permanezcan cerrados, por lo tanto, no habrá actividad nocturna en los boliches bailables de la ciudad de Santa Fe durante 20 días. Sí, continuarán abiertos los bares y restaurantes de la ciudad de Santa Fe, con ciertas restricciones en cuanto a lo que tiene que ver con la capacidad de personas, en cuanto a lo que tiene que ver con la separación de personas entre sí, con las medidas propias de lo que tiene que ver con los elementos de higiene, sea jabón y toallas en los baños, alcohol en gel arriba de las mesas para los distintos comensales. Es lo que se conoció en esta normativa que hoy dio a conocer la Municipalidad de Santa Fe en el mediodía de hoy y que ya anoche, después de la cadena nacional donde habló el presidente Alberto Fernández, adhirió también la provincia de Santa Fe que ha declarado, creo que al igual que ustedes, que es la emergencia sanitaria, durante un año aquí en la provincia, así que bueno, esas son algunas de las novedades que hay con respecto a todo este tema de coronavirus en la provincia. Se han sido más concretos en el caso de los boliches con directamente el cierre de los boliches, ¿es una prohibición en Santa Fe? Sí, sí, es una prohibición por 20 días. No van a poder abrir los boliches bailables, por eso repito, los bares van a poder hacerlo, pero con esta restricción que tenemos. Claro, garantizar una distancia de un metro entre persona y persona, eso es lo que están pidiendo, ¿no? Bueno, había un caso que se estaba estudiando que involucraba a la provincia de Entre Ríos, concretamente Oro Verde, de un ciudadano santafesino que justamente estaba allí aislado, ¿no? Hay novedades sobre esto, Oscar, ¿no? Un joven, exactamente, Marcelino, un joven que había estado por Europa, que había estado por España, que había hecho una recorrida importante por varios otros países, que llegó a la ciudad de Santa Fe, por recién lo mencionabas también, por allí, por Oro Verde, por la universidad, que comenzó con algunos síntomas que hacían prever que podía tratarse de un caso de coronavirus, inmediatamente se aplica el protocolo de seguridad en un sector privado de la ciudad de Santa Fe, y hace minutos, antes de establecer este contacto, llegaron los resultados. Desde el Malbrán, en cuanto a lo que tiene que ver con las muestras de los hisopados, y dio negativo, tanto para coronavirus como para influenza. O sea que, evidentemente, según nos decía la gente del sector privado de la ciudad de Santa Fe, se trataría de alguna congestión o resfrío común, el que tiene este joven, y que no representaría ningún peligro. Entonces, se deja sin efecto este protocolo que se aplica inmediatamente. Estamos, entonces, en condiciones de confirmar que toda aquella alarma, preocupación que se generó en Oro Verde, sepan que el caso dio negativo. Esta persona que estuvo en la facultad no tiene coronavirus, tampoco gripe A. No tiene coronavirus, no tiene influenza, no tiene gripe A, es simplemente un resfrío común, bueno, lo que tiene este joven, así que por eso se levanta rápidamente todo este protocolo de seguridad que se había implementado alrededor de él, hasta esperar los resultados justamente de estos hisopados que llegaron, pero hace media hora, 20 minutos, que se conoció este resultado negativo, entonces, para coronavirus y también para influenza. Bueno, llevar tranquilidad, entonces, a Oro Verde. Y por otro lado, lo decías, ¿no? Llegaron los resultados desde Malverán, en Buenos Aires, todo se deriva allí para luego conocer la información oficial y confirmar o descartar los casos de coronavirus. Pero, ¿hay información importante respecto a lo que puede suceder en Santa Fe? ¿En poco tiempo, nada más, los análisis se van a poder llevar a cabo allí? Mirá, hoy hubo una videoconferencia con parte del gabinete del presidente Alberto Fernández y también con algunos gobernadores de provincias argentinas, y en este caso, lo que indicó el presidente fue que la tecnología se va a aplicar en 35 laboratorios del interior del país. Cada provincia va a tener por lo menos uno, y eso también hace referencia a Entre Ríos, obviamente. Cada provincia va a tener al menos un laboratorio, y en el caso de las provincias más grandes, como Mendoza, Córdoba y Santa Fe, tendrán más de un laboratorio. Así que Santa Fe va a tener la tecnología necesaria para hacer aquí los análisis correspondientes y de esta manera también saber mucho más rápido, en caso de presentarse alguna persona que pueda tener síntomas de tener coronavirus, poder saberse mucho más rápido los resultados que los que estamos teniendo hasta el momento, cuando todas las muestras son enviadas hacia el Malbrán en Buenos Aires. Se agiliza, se agilizará muchísimo. Muchísimo. Oscar Paredes, periodista de LT10 en Santa Fe, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos, buenas noches. Buenas noches. Y lo hemos repasado, la importancia de...